Bienvenidos, soy María Ángeles Bueno y me dedico a la Dirección de Proyectos Tecnológicos. En este curso está formado por 16 unidades, que a continuación vamos a ver la primera presentación del curso y del profesor, cómo pasar del grupo al equipo y las diferentes fases por las que pasan los equipos. La primera de formación, la segunda de turbulencia, la normalización, el desempeño, el acompañamiento por parte del líder en cada una de esas fases y las siguientes unidades serán respecto a las competencias claves que tiene que tener el líder, que será para definir la misión y visión de los valores, generar compromiso y responsabilidad, facilitar el aprendizaje, cómo gestionar emocionalmente el cambio, cómo dar un feedback constructivo, cómo construir, alimentar y construir la confianza, cómo impulsar la motivación y por último identificaremos los aprendizajes a lo largo del curso y elaboraréis vuestro, vuestro propio plan de acción de mejora. Pues en la primera presentación del curso comentaros que este es un programa de acompañamiento para todas aquellas personas que dentro de una organización tienen encomendada la misión de dirigir equipos de personas que deben trabajar de una forma coordinada y eficiente para la consecuencia, para la consecución de objetivos comunes y los aprendizajes previstos para en este curso pues son uno conocer el ciclo de Bruce Tugman para la gestión de equipo, dos aprender a formar los equipos pero basados en la responsabilidad y el compromiso de todos sus componentes, conocer estrategias que podrás aplicar para impulsar la motivación del equipo, ser capaz de sentar las bases para establecer la confianza del equipo y además aprenderás a reconstruirla en el caso que en algún momento se perdiera, entender el proceso para facilitar el aprendizaje y aprender a gestionar las emociones que surgen ante el cambio, reflexionar sobre tu actual papel de líder, intentar identificar nuevas acciones desde puntos de vista diferentes y por último con todos los aprendizajes recogidos elaborarás un plan de acción personalizado y único que te ayudará a mejorar en tu gestión de equipo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues la metodología, veremos el ciclo de vida completo de los equipos, las fases que pasan, que veremos que son cuatro y por cada una de estas fases veremos las actividades necesarias para llevar al equipo hasta la excelencia y también trabajaremos las competencias necesarias para liderar la transformación del equipo. El método educativo utilizado está basada en la esencia del coaching, toma de conciencia, responsabilidad, compromiso y acción. ¿Y sobre mí? Bueno pues contaros que soy ingeniera informática, que estoy certificada como PMP, tengo una amplia experiencia en dirección de proyectos tecnológicos tanto en el sector público como en el privado. Como coach estoy formada en coaching integral por ECOI, que es una titulación homologada por ICF, por la Federación Internacional de Coach y además también soy miembro de la Asociación ADE, para la difusión de la esencia del coaching. Como facilitadora de aprendizaje comentaros que la formación es una competencia transversal que siempre desarrollada en todos los puestos de trabajo que he ocupado. Desde profesora de informática en una academia, desde difusión de nuevas comunicaciones en una empresa dedicada a la venta directa. He participado en un máster con la Universidad de Sevilla sobre la gestión de tecnología de la información y de las telecomunicaciones. He impartido clases a profesores de la solución de Google para educación y también he impartido formaciones diversas en distintos organismos, por ejemplo, de metodología y dirección de proyectos en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Y también, bueno, por último comentaros que soy inventora porque formo parte de la Asociación de Inventores de España y que soy titulada de una patente. Me definiría como una persona apasionada de las personas y del crecimiento personal. Hasta aquí este vídeo sobre liderar equipo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!